Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy como sabrán llegaron los nuevos desafíos de God Busters Afterlife y es que en esta ocasión por el canal tienen todos los videos subidos y en esta ocasión completaremos el desafío correspondiente pero antes que todo y antes que nada te recuerdo por el canal hemos subido todos los desafíos desde la tempestad, desde los desafíos de Ariana Grande desde los desafíos de Genesí Oscuro, desde las recompensas nuevas todos los desafíos ya los pueden encontrar subidos por el canal así que bueno vamos a comenzar rápidamente con este video pero bueno sin más preámbulos vamos a comenzar con este video pero bueno antes que todo y antes que nada ya saben no se les olvide suscribirse bueno dejarse like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también ya saben recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite de verdad me es de mucha ayuda bueno para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días y recuerda si me mandas una foto sales en un próximo video y bueno amigos de aquí pasaríamos con el siguiente desafío en el cual nos pediría colocar carteles de cazafantasmas, insectos sagrados, muelles mugrientos, parque placentero o acantilados arenosos cualquiera de estas cuatro ubicaciones podemos completar este desafío en esta ocasión te recomiendo venirte a cetos sagrados ya que bueno me es mucho más sencillo el podérselos mostrar pero bueno vamos a venirnos rápidamente hacia esta primera ubicación que tenemos aquí por el mapa esperemos que no me vayan a matar en esta partida pero bueno justamente aquí estaríamos encontrando el primero de estos carteles así que bueno simplemente venimos y lo colocamos este primer cartel que tenemos por aquí de aquí justamente nos iremos avanzando justamente hacia mano derecha así como lo estoy haciendo yo en estos momentos si quieres puedes recoger bueno un poquito de cofres, un poquito de armas por si te toca pelear pero bueno justamente ya de este lado estaríamos encontrando en esta otra casa lo que vendría siendo el siguiente cartel de los cazafantasmas amiguitos justamente en esta ubicación así que bueno venimos, lo agarramos y lo estaríamos acomodando este siguiente y de aquí nos avanzaríamos justamente hacia la casa de enfrente que creo que es la que se están peleando así que bueno esperemos que no me eliminen justamente aquí enfrente tendríamos este último de estos carteles de los cazafantasmas así que bueno justamente venimos por aquí bueno le tomamos una última fotito que no me deja sacarle la miniatura pero bueno justamente lo agarramos y aquí justamente ya así tendríamos este siguiente desafío completado la verdad es que no se van a tardar casi nada completándonos en esta ubicación y es de las más sencillas así que bueno bueno espero que este video les haya sido de utilidad ya saben que si fue así regálame un like suscríbanse si son nuevos o nuevas y compartan este video con todos sus amigos código JacoboGT ayuda muchísimo al canal a seguir creando el contenido todos los días pero bueno simplemente esto sería todo nos vemos en la próxima adiós adiós amigos